La verdad es que pasa lo mismo en todas partes, esto ya os lo puedo decir más o menos. A lo mejor hacemos concienzudos trabajos que se llaman diagnóstico del centro para llegar a la misma conclusión aquí en Bilbao, que en Basurto, que en Álava, que prácticamente la situación del sexismo socialmente es muy similar, por no decir idéntica. Porque nunca es idéntica, claro, tiene unos matices. No es que este centro es muy conflictivo porque tiene poblaciones, no sé qué. Es que el otro está en un lugar tal y cual. Si haces un diagnóstico del sexismo, realmente vas a ver que hay muchas cosas que coinciden. Porque básicamente la educación reglada, la educación social, la familiar y la mediática caen sobre nuestras cabezas de una manera muy semejante. Por eso mismo la situación del sexismo es muy semejante. Para detectar el sexismo no hace falta nada más, y esto también os lo ofrezco para que lo hagáis en el propio centro, que hacerle una pregunta a la realidad que queremos analizar. ¿Quién hace qué? Esta pregunta es simple, simple, simple y fácil de poner en marcha. A esto a veces se le llaman las gafas violeta, a veces se le llaman, bueno, yo le llamo también el sonotone de género, porque también hay que escuchar, hay que escuchar, hay que mirar, hay que afinar, hay que afinar muchísimo. ¿Quién hace falta? 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 Gracias.